La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en coordinación con la comuna, entregaron más de 24.920 pollitos de la variedad ponedoras a familias de la cabecera municipal y de las comisarías de Ecbalan. Se informó que la entrega fue parejo, todos hasta donde alcanzó y sin ver partidos políticos, religiones, entre otros aspectos de las familias. La entrega inició a las 7 de la mañana. Durante una ceremonia, el alcalde Bernabé Antonio Tachup, la presidenta del DIF municipal Melinda del Carmen Fabián Ramos y Jorge Albornoz Pereira, en representación del titular de la Secretaría, realizaron las primeras entregas de los primeros paquetes de pollitos. Albornoz Pereira, entrevistado al respecto, dijo que cada familia recibió un paquete de aves de traspatio, que consta de 10 pollitos, 5 hembras y 5 machos, del programa pecuario de traspatio que promueve Felipe Cerver Hernández, de la Secretaría de Desarrollo Rural para las familias. Por su parte, Bernabé Antonio Tachup dijo que agradece a la Secretaría y al gobierno del estado la buena disponibilidad de tomar en cuenta al municipio con este apoyo. Al final de todo, los beneficiados son las familias del municipio y ese es el compromiso que se adquirió como autoridades. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap. Gracias. 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 Gracias.